Muy buenos días equipo oleoderivados, mi nombre es Manuel Velázquez, yo soy psicólogo clínico egresado de la Universidad Católica de Colombia, tengo una especialización en psicología positiva y tengo un estudio de medicina especializado en medicina alternativa de la Escuela de Medicina Juan Lene Corpas. Esto me permite a mí hacer una relación muy interesante entre nuestro psiquis, lo que pensamos y nuestro cuerpo. Si nosotros queremos abordar ya el tema, debemos comprender que nosotros estamos constituidos por tres factores principales, nuestro factor espiritual, nuestro factor psicológico y el factor somático. Si nosotros intentamos decir qué es esto de la psicología o nuestro factor psicológico, debemos comprender que este se compone de varios elementos, lo que pensamos, lo que decimos, lo que sentimos y lo que hacemos. Recuerdenlo siempre, lo que pensamos, lo que decimos, lo que sentimos y lo que nosotros hacemos, eso compone nuestro estado psicológico. Ahora, si queremos entonces tener un abordaje frente a ello, debemos preguntarnos quiénes somos nosotros y ahí vamos a comprender cuál es nuestro estado psicológico. ¿Quién eres tú? Es una pregunta muy interesante y a veces muy difícil de contestar. Inténtalo contestar en unos segundos. ¿Quién eres tú? Difícil, ¿cierto? ¿Quién eres tú? Son la sumatoria de esas características que te diferencian de otras personas. ¿Qué es lo que hace que tú seas particular? Que seas tú y no otra persona. Eso que tú sumas, desafortunadamente, te lo han dicho a través de, desde la gestancia, desde niño, desde pequeño. ¿Cómo te van diciendo que tú eres perezoso o malgeniado, o rebelde? Te van diciendo cosas negativas casi todo el tiempo. Ahora, a veces, nos pueden decir tú eres inteligente o tú eres capaz. Pero muy pocas veces. La mayoría de las veces siempre nos dicen cosas negativas. Porque la tendencia es a decir el error. El error. Eso que tú tienes que corregir para ser mejor. Y en realidad, es un error. Deben decirnos a nosotros lo que es bueno en nosotros para reconocer nuestras fortalezas. Y así, volvernos cada vez mejores. A través de frases como tú eres, como ya lo mencioné. O tú eres igualito a tu tío, que es alcohólico además. O que tú eres igualito a tu papá, de quien he hablado todo el tiempo mal porque nos separamos. O nosotros somos, somos la familia Rodríguez, somos malgeniados. La familia Rodríguez somos muy fuertes. Pues te están diciendo quién eres en realidad. Eso, malgeniado, irritable, o perezoso, o miedoso, o inseguro, o inmaduro. Pero peor aún, ¿qué te dices tú constantemente ahora? Si nosotros decimos que somos lo que pensamos, lo que decimos, lo que sentimos y lo que hacemos, ¿qué sueles tú decir de ti mismo? ¿Qué sueles repetir constantemente? Piénsalo, piénsalo por un instante. ¿Qué sueles pensar de ti? ¿Qué sueles decir de ti? Ahora, ¿qué sueles pensar de tu entorno? ¿Qué sueles decir de tu entorno? ¿Lo que sueles decir de lo que te rodea es bueno, es positivo o es negativo? ¿Sueles decir cosas feas de tu entorno? ¿De la de tu compañero, de tu compañera, de tu trabajo? Piénsalo. Si es así, ¿estás siendo positivo o negativo? Y si es así, ¿qué tipo de emociones traes a tu vida? Ahora recuerda, las emociones son alegría, tristeza, miedo, asco, vergüenza, ira o rabia. No son buenas ni malas, en realidad son emociones y eso significa que siempre van a estar ahí. El problema es, ¿dónde la colocas? ¿Cuándo la colocas? ¿Cuándo la sientes? ¿Cómo la expresas? Si sientes todo el tiempo ira que estás haciendo con tu entorno, si sientes alegría todo el tiempo que estás haciendo con tu entorno. Ahora, no todo el tiempo estamos alegres, ni debemos estar alegres. No todo el tiempo debemos estar irritables, con rabia. No todo el tiempo debemos sentir vergüenza o miedo. A veces podemos sentir miedo y es oportuno. A veces podemos sentir alegría y es oportuno. A veces debemos sentir rabia y es oportuno. Pero no debería dar mucho. La constante debe ser la felicidad. Y la felicidad se toma como un equilibrio, un estado positivo en nuestra vida. Así que maneja muy bien tus emociones. Inteligencia emocional. La pregunta entonces sería, ¿haces feliz a los demás? ¿Haces feliz a las personas que te rodean? ¿Piensas de manera positiva frente a tu futuro? Porque recuerda, si tú piensas de forma positiva a tu futuro o en tu futuro, si piensas de forma positiva de lo que te rodea y piensas de forma positiva todo el tiempo de ti mismo, posiblemente estás alcanzando la felicidad. Recuerda, tus comportamientos son el reflejo de lo que tú piensas, de lo que dices y de lo que tú sientes. Ahora les voy a dar algunas técnicas. Sé agradecido. Todas las noches agradece algo, lo que está allí en tu vida, en tu día a día. Sé consciente cada día de lo que te hace feliz, de lo que tú vives. Sé feliz. Saborea la vida. Degusta. Pregúntate, ¿yo qué quiero? ¿Qué quiero comer? ¿Qué quiero desayunar? ¿Qué quiero vivir? Busca hacer las cosas que tú amas. Busca hacer todos los días cosas que tú amas. Busca tu trascendencia. Recuerda, pensamientos positivos. Ser comprometido con la vida y con lo que tú haces. Tener buenas acciones. Pensar siempre en los logros. Y busca el significado de tu vida. Allí está el bienestar, la felicidad. Si buscas esto, si buscas esto y lo encuentras, tu cuerpo va a estar sano. No necesitas hacer muchas cosas. Toma mucho agua. Haz ejercicio. Piensa de manera positiva y busca el bienestar. Trata de dormir bien ocho horas. Piensa en tu futuro de una manera alegre, feliz. Ahí está el truco o uno de los trucos de la vida. Sé feliz. La felicidad es una opción. Solamente tú la puedes tomar. Sé feliz. Que estén muy bien. Muchas gracias por la invitación.